Un nuevo reto, dibujar a Linguini. Ayudará mucho la comprensión para dibujar el cuerpo humano, comenzar con figuras geométricas, un círculo. Esa será nuestra cabeza y vamos a empezar con algunos detalles como los ojos. Vamos a empezar por ahí. Ven de ejemplo, ya tengo un ojo, dibujé unas líneas rectas y voy a empezar sobre las líneas rectas a dibujar los ojos. Y bueno, esto es una animación un poquito realista, así que vamos a ponernos serios, pero no tanto. Tiene un poco de realismo, así que haremos los párpados, el iris también del mismo tamaño que el otro, las cejas. Dibujaremos un triángulo para la nariz, muy leve. Y después a ese triángulo le vamos a dar un poco de forma nada más. Pueden ver que dibujé un círculo también en la parte inferior, también de ahí nos vamos a basar para hacer la boca y esos detalles. Pueden hacer triángulos, rectángulos, dependiendo de la forma del cuerpo humano y de todo eso, codo, rodillas, el cuello. Por ahora terminaremos la clase con la nariz. En el siguiente capítulo dibujaremos la boca.